En Inverteve, avance, avance de noticias. Ciudadanos de Puerto Plata, sector Conani, elevaron su voz al cielo pidiendo agua, agua. Ni para bañarse, ni para bañarse de la cara. Vemos unos camioncitos y distribuimos. Vemos un camion de vendiendo agua. ¿A cómo se consiguen los tanques? A 100 pesos los tanques, a 100 pesos. Buenas tardes, mire, queremos decirles que somos de aquí, de Barrio Conani, de Puerto Plata, que no tenemos ni una gota de agua hace ya como medio y medio, dos meses. Queremos ver si en Cora Plata hacen algo por nosotros, que estamos secos, sin agua. Mi nombre es Mari, Mari Peña, y ya usted sabe, esto es fuerte, no tenéis el agua. ¿Cómo ustedes se hacen para, por ejemplo, lavar la ropa? Tenemos que estar comprando tanquecitos de agua y a veces no tenemos para comprarlo. Entonces, imagínense, tenemos que esperar ya que nos manden una gota de agua. ¿Cuándo fue? Carmen Peña, aquí en Conani, calle 4, casa 4. ¿Cuál es la situación de la falta de agua? La situación de la falta de agua, que el que no tiene, yo mejor estoy sin luz y no sin agua. Y estamos sin agua aquí, todos, todos, y somos de aquí nativos. ¿No hay algún problema en la tubería o qué es lo que pasa? No, que no hay agua, que no la mandan porque yo habiendo ahora y ya ahorita de que se va dando la tubería buena. Entonces, ¿por qué no mandan el agua? Entonces, allá que tienen que ver por qué no mandan el agua. ¿O es falta de presión en la tubería o cuál es la situación? La situación es que no nos llega el agua, no hay más situación. En InverTV, avance, avance de noticias.